Ah, sí, mira el ojo. Acaba ahí detrás. ¡Guau! Es que se me ponen los velos de punta. ¡Hostia, los naranjas! ¡Vaya tela! Los ojos ya están perdiendo. ¡Vaya tela! ¡No se me ha dado la otra vez. Es que hay el ojo. Está viendo por el chacón. ¿A qué lo llevan? ¡Al final, al final! ¡Al final del río! ¡Cabeza, Pedro! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias!